Lamentablemente la familia de la cantante Belinda está pasando por un momento muy complicado. La abuela de la cantante mexicana llamada Juana Moreno se encuentra enferma y su estado de salud está muy delicado. A través de su cuenta oficial de Instagram, la mamá de Belinda, Belinda Schull, dio a conocer que la señora de 88 años de edad está muy mal. En la sección de historias ella escribió En medio de tanto mal que estamos viviendo, en el mundo mi mamá se encuentra muy delicada de salud. Les pido una oración de sanidad por ella, la mujer más importante de mi vida, mi guía y mi amiga del alma. No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti. Este conflicto lo vamos a ganar. Tanto la abuelita como la mamá de Belinda residen actualmente en España, En donde lamentablemente en las últimas semanas se han batido récords históricos de nuevos casos de pacientes contagiados del padecimiento mundial. A través de su cuenta la mamá de la intérprete de cómplices al rescate, No dio más detalles acerca de la enfermedad que tiene la señora Juana Moreno, O por qué su estado de salud está delicado actualmente. Hasta este momento Belinda no ha mencionado nada al respecto. Sin embargo, hace casi un año, en marzo del 2020, La cantante confesó que estaba muy preocupada por su nana, Debido a la propagación de este padecimiento en el país europeo. Belinda explicó que lamentablemente su abuela tiene varias afecciones respiratorias. A través de sus cuentas Belinda explicó en ese momento, Tras la publicación que compartió en su cuenta, La señora Belinda Schull, Muchísimos fanáticos de la intérprete, Enviaron sus mensajes de apoyo a la familia, Deseándole una pronta recuperación a la señora Juana. Aunque no se ha dado a conocer de manera oficial, Varios medios de comunicación aseguran que la señora Juana ya se encuentra hospitalizada, Revelando incluso que su estado de salud es muy delicado. Vale la pena recordar que también el año pasado, Doña Juana Moreno tuvo una caída, La cual le provocó una fractura de vértebra. Belinda y su abuelita son muy cercanas, Ellas tienen una relación muy bonita. A través de sus redes sociales, Belinda lo ha demostrado con múltiples publicaciones. Lo cierto es que este año 2021 no ha sido nada fácil para Belinda, Además del actual estado de salud de su nana, La cantante mencionó el pasado 6 de enero, Que se encontraba muy triste, Porque su perrito Gismo había perdido la vida. En ese momento muchos internautas empezaron a criticarla, Y decirle que cómo era posible que se expresara así de un perro. Las personas que hemos tenido la fortuna de tener una mascota, Sabemos que a veces pueden llegar a ser como un miembro más de nuestra familia. En el caso de Belinda, Gismo estuvo con ella durante más de 13 años. Por esta misma razón Belinda padeció tanto con su pérdida. A través de sus cuentas oficiales, Ella le dedicó varios emotivos mensajes, Asegurando que la había acompañado en momentos muy difíciles. La cantante incluso comentó que Gismo, La acompañó durante muchísimas giras, Entrevistas y conciertos. Debido a que la señora Juana vive en España, Tal vez Belinda no nos demuestre que convive mucho con ella. Aún así nosotros esperamos que ella pueda recuperar su estado de salud. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, Y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.